¿Qué pedo mis vírgenes del YouTube? ¿Cómo estáis? Les dije que nos veríamos más pronto de lo que pensaban Y hoy, como dice el video, vamos a hacer dinero, dinero, dinero Bueno, ahorita junté las cuatro mejores formas Las cuatro formas que a mí me parecen que son como las más cool para hacer dinero Yo sé, existen muchas formas Está el flipeo, está el esta madre, está lo otro Vamos a comenzar con una que es muy básica, a lo mejor muy tonta Pero, pero que me ha funcionado Cuando no tengo nada que hacer, lo hago un ratito y va El primero es el Cacanot Treasure ¿Qué nombre más estúpido? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir Cocos y Vials Vials, o como se pronuncie, no me interesa Hicimos una inversión inicial de 143,400 GPs Y vamos a ver en cuánto se convierte Y en cuánto tiempo se convierte Ok, entonces vamos a sacar Como tenemos que tener el Hammer ahí, tenemos 27 espacios Yo tengo, como saben, tengo un toque así muy loco Y 27 entre dos no se puede, así que vamos a jugar a 26, 13 y 13 Lo que tenemos que hacer, vamos a comenzar en este momento a poner el cronómetro Vamos a ver en cuánto tiempo hacemos 100 y cuánto ganamos en ese tiempo ¿Va? Comenzamos, 1, 2, 3 Lo primero que tenemos que hacer es romper los Cocos Y así esperaremos pacientemente a que se rompan los 13 Cocos Muy pacientemente Y una vez que los Cocos estén rotos Solo llenamos Si hacemos el click Es mucho más sencillo Vamos a apresurar un poquito más el tema de la llenada de Cocoyambos Y ya está Digo, si quieren hacerlo así Es más, yo creo que pondría el Hammer acá Y para evitarnos como tanto pedo Digo, todo en esta vida es chamo, muchachos Clicks por todos lados Clicks por aquí Clicks por allá Tardamos 6 minutos con 40 segundos Quitando el tiempo que hablé y todo Yo diría que tardamos como 6 minutos 10 segundos Por ahí En hacer 100 Cocos Milk Teníamos 44,400 me parece Y ahora tenemos 154,500 Hicimos 10K En 6 minutos Quiere decir que si hacemos una hora esto Vamos a ganar 60K la hora No está nada mal Para hacer una inversión tan pequeña ¡Listo! ¡Oh! Y aparte se venden rápido ¡Hermoso! 154K Aquí Espero les haya gustado Los Coconuts Treasures Segunda forma de hacer dinero Que yo uso y me gusta El High Alchemist Lo deben súper conocer Pero este procuro hacerlo Cuando quiero dinero Y quiero subir experiencia en algo En este caso Yo lo hago haciendo agilidad Vámonos a Camelot Bueno, para esta técnica Solo necesitamos un Fire Staff Y Natural Runes Vamos a sacar 50 Comenzamos Con una inversión De 226,900K Este es un poquito más Después de los Coconuts Pueden pasar a esto Y hacer estas dos cosas Que está muy cool Algo que es muy importante Que a lo mejor Yo he visto Yo vi en muchas guías Que no me pareció Normalmente Cuando vemos una guía De dinero Siempre tienen como Inversiones muy grandes Al principio No se desesperen con eso Lo que tienen que hacer Es comprar lo que tengan Porque como todo es profit Todo va para arriba Nunca van a tener que invertir O reinvertir Con algún déficit de algo Entonces pueden comenzar Con 5 Luego compran 5 Cuando puedan comprar 10 Compran 10 Cuando puedan comprar 20 Compran 20 Y así se van Hasta poder llegar A las 125 Que pueden comprar Cada 4 horas De estas pendejadas Pero pueden comprar 125 green 125 blue 70 red 70 blacks Y así llenar Todos los inventarios Pero poco a poco Recuerden Poco a poco Tenemos 226,900 Lo voy a apuntar Porque se me olvida Y comenzamos ¿Qué es lo que yo hago Para evitarme La hueva De estar como aquí parado Nada más utilizando El hechizo Que es este hechizo High level alchemist Procuro entrenar algo Mientras hago esto En este caso Es agilidad Pueden hacerlo Entre cosas Que tienen como Largos periodos De animación Entre una cosa Y otra Pero agilidad Es lo que más me gusta A mí Es lo que más He visto que hacen Entonces yo así lo hago ¿Qué es lo que hago? Pongo mis cositas acá Para que más o menos Estén como a la altura Para hacer el click Y le doy click Entrenamos magia Entrenamos agilidad Y además Estamos ganando Una lana Vamos a poner el tiempo De en cuanto tiempo Me voy a chutar Las 50 Que tengo aquí Comenzamos Tarde 4 minutos Con 30 segundos Y pasamos De 226.900 A 234.000 O sea Hicimos Igual Casi 10k 8k Un poquito más Pero entrenamos Agilidad Y entrenamos Magia Si lo hacen Solo los paraditos Van a tardar Mucho menos Y van a tener Mucho más Otros 10k O vuelven a comprar Y lo vuelven a hacer Esto se puede hacer Con las green Las red Las blue Y las black Recuerden que solo tienen Cierta cantidad Para comprarlos Por eso Yo prefiero hacerlo así Para gastar más tiempo Y estoy ganando dinero Y estoy entrenando Para el siguiente método Sabe que a mí me gusta Decir las cosas Rápido Y conciso Vamos a ir A Alkaharit 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 Con chingado se llame Porque aquí Hay un cabrón que convierte Las dragon heights En dragons leader Leader Como se pronuncie Y también eso Nos da Full profit Vamos a ver ahorita En cuánto tiempo Tengo 200 Y en cuánto tiempo Lo voy a hacer Recomendaciones Para este Este proceso Si ya utilizaron El método anterior Que les mostré Que fue El de El high alchemist Y lo hicieron Entrenando agilidad Y magia Doy por sentado Que ya tienen El graceful outfit Si no Bueno sería muy bueno Tenerlo Y algunos recomiendan Para este Porque obviamente No soy el primero Que hace esto Recomiendan Estamina potion A mi no me convence El estamina potion Porque es un gasto extra Y sigue siendo Gasto 200 De estas pendejadas Cuanto nos cuestan 370.600 Es la inversión Por 200 Blue dragon heights Muy bien Punto de partida Será El punto de partida Será aquí en el banco Y comenzamos Como ven No soy el único Haciendo esto Igual hay otro Brother aquí Con su graceful Sacando la casta Ya se nos acabó Ven lo que les digo Aquí Rapidísimo Se les va a acabar Las vueltas Si quieren usar Stamina potion La pueden utilizar Yo prefiero Tener un poquito más Pero tener un poquito más De De profit Vamos 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 Ah llegaste Vamos Corre Corre Ramiro Corre Ramiro Listo Terminamos Las 200 En 5 minutos Con 19 segundos Digo honestamente Si hubiera utilizado Mis lentes Hubiera dado mejores Clicks Así que ustedes Deben hacerlo Mucho mejor Y teníamos 370 mil 600 Y ahora tenemos 407 mil 600 What? Estoy sorprendido Sacamos 20 Le quitamos otros 4K Aún así 370 380 390 4 30K Orale O sea Podría estar haciendo A la hora Teóricamente 60K Cada 10 minutos 360K La hora Y Tocó de buenas Que como ven acá Ya se compraron Mis 200 Black Dragon Heights Así que Eso voy a hacer Después de esto La cuarta Y última forma Para hacer dinero La mejor forma De hacer dinero A mi gusto Es la siguiente Con sus skills ¿Por qué lo digo? Cuando vemos una guía Normalmente la vemos De gente Que ya está Mucho más avanzada Que ya ha probado Muchas cosas Ellos ya tienen dinero Ellos ya pasaron Por muchas cosas Y ya pueden hacer Ciertos métodos Donde la inversión Es mucha Desde el principio Y muchos He visto muchos Videos Donde te dicen Que hay muchas skills O que las skills No son la mejor forma De tener dinero Pero les voy a decir algo Y es el secreto De todo esto Para llegar a ser Un nivel Muy alto Tienes que entrenar Las skills Mi consejo es Entrenen las skills En las que no necesitan Absolutamente Nada Mi primer Gran profit Fue Mi 99 Cooking Ahí habré sacado Como 13 millones Pero me dediqué A hacer cooking ¿Por qué? Porque quería tener Ese dinero Para comprar equipo Para hacer otras cosas O para reinvertir Para tener más dinero O para reinvertir En otras skills Porque igual Todas las guías Nos dicen Tienes ¿Cómo te va a costar llegar a 99? 80 millones A Huawei ¿Y dónde vas a sacar 80 millones? ¿De tu culo? No wey Tienes que hacerlo De alguna manera Y para mí La mejor manera Si estás viendo Este video Y estás igual De noob que yo Entrena tus skills Que no necesitan Nada Y como digo Nada Son Cooking Woodcutting Mining Y creo que hasta ahí Creo que son Las skills Que te van a dejar Dinero Y que puedes Aprovechar Y mi segundo Gran profit Estoy haciendo Woodcutting Y aunque digan Que los Magic Trees Son muy mala experiencia Y muy mal dinero Por ahora Si, si los son Pero tengo que llegar A 99 Y quiero dinero Entonces Mi recomendación Mi cuarta recomendación Entrenen Tus skills Háganlo De la manera Como debe ser Sin prisas Disfruten el juego Se los digo En cada video Disfruten el juego Disfruten hacer las cosas Todo esto Está muy padre Como para querer Apresurarlo Hagan skills Mi recomendación Hagan cooking Después de cooking Woodcutting Después de woodcutting Fishing Después de fishing Mining Y si quieren ver Más perros Perros Hagan fishing Primero Para después Con ese mismo Ese mismo fishing Hagan cooking Después de cooking Hagan woodcutting Y van a tener Un chingo De lana Tengan paciencia Sigan por los buenos Caminos Los buenos pasos Si ya tienen algo De lana Bueno Pueden estar haciendo Los tres métodos Anteriores que les mostré Y diviértanse Diviértanse en el juego Diviértanse conmigo Veámonos aquí Platiquemos Llegamos Cosas locas Es todo por este video Espero que les haya gustado Si tienen dudas Preguntas Háganlas en los comentarios Si tienen Declaraciones Mentadas de madres En los comentarios también Deja tu like O tu dislike Si eres un hater Recuerda darle campanita Para que te avise Cada vez que subo un video Y si gustas Si gustas Dale un share Que lo vea la banda ¿Por qué no? Si tienes otros métodos Igual Házmelo saber Y los probamos No hay pedo Nos vemos La próxima semana NAC Ujú Aquí llama trasé ¿Dónde está mi? Aquí está Uy ¿Cuál es mi? Ah, es F3 Ujú Ok Ujú ¿Cuál es mi? La próxima Ujú ¿Cuál es mi? Ujú ¡Murado! Estaba